Tendremos a Bo-Kat and Crys en la segunda temporada de The Mandalorian Hola a todos perdidos y perdidas en HOD La verdad es que últimamente tengo la impresión de que cada dos días Estoy dando una nueva noticia de casting de la segunda temporada de The Mandalorian Y es que últimamente está habiendo muchísimas filtraciones Y todas ellas con bastante conexión que ahora mismo vamos a explicar Como os digo se ha filtrado a través de varias fuentes Que Bo-Kat and Crys estará también en la segunda temporada de The Mandalorian Y estará interpretada por la actriz Kathy Sackho Si no me equivoco este personaje es el último que sabemos que ha estado en posesión del sable oscuro Antes de pasar a manos de Moth Gideon Por supuesto por medio han podido ocurrir más cosas Pero hasta donde sabemos como os digo ella fue la portadora de ese sable Y una especie de líder de los mandalorianos Desde luego corregidme si me estoy equivocando Porque sabéis que hay muchísima información de Star Wars Y a veces pues oye aunque uno intenta estar muy metido pues también se pierde cosas Pero como os digo es muy probable que ella fuera la última portadora Antes de que ese sable pasara a manos de Moth Gideon O al menos esas son las dos últimas personas que sabemos que han tenido el sable Con lo cual me atrevería a decir que tal vez lo que veamos sobre este personaje sea un flashback Un flashback en el que tal vez veamos un enfrentamiento entre Moth Gideon De manera que este consiga el sable De hecho la actriz Kathy Sackho pues tiene una edad que más bien correspondería Con los acontecimientos entre el episodio 3 y el 4 Más hacia el 4 que hacia el 3 Pero bueno pues veríamos entonces ese enfrentamiento en forma de flashback Por supuesto esto es una teoría Pero también cabe la posibilidad de que la veamos simplemente acompañando Algunos de los otros protagonistas de Clone Wars Que sabemos que van a estar en la segunda temporada de Mandaloria Porque sabemos que en esta segunda temporada vamos a tener a muchos de esos personajes importantes en Clone Wars El primero ya os lo dije en su día Ahsoka Tano Ahsoka Tano va a estar en esta segunda temporada Muy probablemente interpretada por Rosario Dawson Pero no es la única ya que la mismísima Sabine Ren También estaría en esta serie interpretada por la luchadora profesional Sasha Banks De hecho el rumor sobre esta luchadora ya os lo dejé a principios de este mismo año Con lo cual pues todo empieza a tener mucho sentido Las filtraciones empiezan a coincidir Y bueno parece bastante obvio que todos estos personajes van a estar en la temporada Eso si la historia va a seguir centrada por supuesto Tanto en Dean Yarin el Mandaloriano como en Baby Yoda No es que vayan a tomar ahora estos personajes el protagonismo de la historia De hecho lo más probable es que estén en un solo episodio o tal vez dos De hecho también hemos sabido estos días que el actor de Muera Morrison va a estar también en esta segunda temporada ¿En qué papel? Bueno pues principalmente en el de Boba Fett Pero no solo en el de Boba Fett Ya que se está rumoreando que podría tener dos papeles Que podría también ser Rex Ya os lo dejé esto en un vídeo que os dejo por aquí el enlace para que podáis verlo Así que esta serie va a apostar mucho por el pasado de Star Wars De hecho me gustaría hacer una pequeña reflexión al respecto Y es que Dave Filoni parece que está tomando cada vez más protagonismo dentro de Lucasfilm Ya sabéis que siempre lo he considerado y os lo he dicho así en el canal Como un hijo predilecto de George Lucas Fue su mano derecha cuando Lucas aún estaba trabajando en Lucasfilm Juntos trabajaron en Clone Wars en las primeras temporadas Ha heredado el estilo de Lucas y las ideas de Lucas De hecho os recomiendo a todos que veáis la galería de cómo se hizo de Mandalorian Una serie nueva documental que están sacando en Disney Plus estos días Y en las cuales tienen unas declaraciones muy muy interesantes Sobre cómo se rodó la serie Pero también sobre Star Wars en general Y de hecho hemos tenido en el último episodio En el segundo un discurso de Dave Filoni sobre Star Wars Que bueno, si no os saca la lágrima Vais a estar al borde Y sobre todo vais a entender Qué nivel de compromiso tiene esta persona con Star Wars Con George Lucas y con las historias y el espíritu de Star Wars Dicho esto también me gustaría aclarar algunos rumores que se están produciendo en estos días Y es que se ha hablado mucho de una especie de guerra civil dentro de Lucasfilm Por el liderazgo entre comillas Entre Kathleen Kennedy y personas como Jon Favreau O el propio Dave Filoni De hecho ya sabéis que se rumoreó durante un tiempo que el propio Kevin Feige Podría estar más involucrado en el futuro de Lucasfilm Aunque por ahora lo único confirmado es que estará produciendo una película de Star Wars Aún no sabemos cuál Tal vez sea la película que va a dirigir Whitey Y pues al fin y al cabo ya tienen la experiencia de trabajar juntos en Thor Ragnarok Y pues ambos son personas que han congeniado muy bien desde el principio Pero como os digo Se ha rumoreado mucho esta especie de guerra civil Que habría entre Kathleen Kennedy y otras personas de Lucasfilm En este caso incluso pues hablando de un posible liderazgo de Jon Favreau y de Dave Filoni He de decir que estos rumores en base no son ciertos No hay fuentes que estén justificando nada de esto Ni fuentes fiables que hayan hablado de este tema en sí Lo que sí ocurre es que Kathleen Kennedy seguramente va a dejar su puesto O a finales de este año o a finales del próximo Pues su contrato acaba Con lo cual no me extrañaría que se estuvieran haciendo ciertos movimientos dentro de Lucasfilm Para preparar ese futuro Ese relevo que habría que hacer de la actual presidenta Y por supuesto el nombre de Favreau y el nombre de Filoni Son dos que llevan sonando mucho tiempo Al fin y al cabo son favoritos de los fans Gente que ha estado muy involucrada con Star Wars desde hace muchos años Sobre todo en el caso de Filoni Y además han presentado productos que han tenido el beneplácito de la mayoría de los fans Pero no, eso no quiere decir que haya un complot detrás en contra de Kathleen Kennedy De hecho hay que aclarar también aquí un par de conceptos Kathleen Kennedy personalmente pienso que ha tomado decisiones Que no han sido las más adecuadas a lo largo de los últimos años Desde que Lucasfilm fue comprada por Disney De hecho hemos de admitir que la trilogía secuela no ha sido la más querida por los fans Ni mucho menos De hecho ha tenido más detractores que gente que la ha apoyado Pero también Kathleen Kennedy se ha encargado de películas como Rogue One Que creo que ha tenido una acogida muy buena Y también de la propia serie de Mandalorian Pues ella ha sido productora de esta serie Y una de las que ha estado involucrada en todo el proceso Han salido incluso reportajes y noticias Hablando de que se la había echado del plató en más de una ocasión Hasta donde sabemos ninguna de estas noticias tiene una fuente fiable Son noticias además hechas un poco pues para crear este malestar El clickbait negativo del que ya os he hablado en muchas ocasiones Que pueda haber algo dentro de Lucasfilm Que se hayan tomado decisiones que no sean correctas Por supuesto Pero en principio no hay ningún tipo de complot o guerra civil interna Pues la mayoría de las decisiones empresariales que se toman en Lucasfilm Se hacen como en cualquier otra empresa Con una junta Mediante una junta de productores O una junta de directivos Con lo cual para bien y para mal muchas veces ponemos el peso sobre un solo nombre En este caso la presidenta de Lucasfilm Como es Kathleen Kennedy Cuando tampoco ella a lo mejor ha tenido que ver mucho con ciertas decisiones Por supuesto ella es la cabeza de turco Si ocurre algo siempre se va a llevar las broncas Porque es la que es ahora mismo la presidenta Pero eso no quiere decir que todas las decisiones que se hayan tomado Hayan venido de ella Ni que todas las malas sean de una persona o las buenas de otra Muchas veces habrá cosas muy mezcladas Y seguramente se han tomado decisiones que no han sido las más adecuadas Pero ahora por otro lado parece que están recapacitando Y están intentando ir en la buena dirección Desde luego dicho todo esto Yo soy un gran defensor de Filoni y de Favreau Como posibles sustitutos de Kathleen Kennedy Al mando de Lucasfilm Creo que sería seguramente la decisión Que dejaran más contentos a los fans Porque al menos a nivel creativo Son los más adecuados ahora mismo para llevar la compañía Los que han demostrado tener más éxito Y tener más conciencia de sobre hacia dónde debe ir Star Wars en los próximos años También se ha estado rumoreando mucho sobre Kevin Feige Tomando más control también dentro de Lucasfilm Esto a día de hoy no lo podemos confirmar ¿Hay muchos rumores? Sí ¿Hay rumores de que Kathleen Kennedy pueda adelantar su jubilación dentro de Lucasfilm? También Rumores hay muchos Ahora bien, constatado no hay nada No hay ningún rumor que esté ahora mismo tomando más peso Lo que sí sabemos es que la segunda temporada de The Mandalorian va a llegar en octubre La vamos a tener aquí mucho antes de lo que esperábamos Pues yo pensaba que con todo lo que está sucediendo se iba a retrasar Va a seguir según los planes estrenándose en octubre Así que vamos a tener la segunda temporada de The Mandalorian Estamos teniendo muchas noticias de reparto Es muy probable que más pronto que tarde tengamos incluso un primer tráiler No me extrañaría que viéramos ya algo en julio Así que bueno Por ahora un gran like si os ha gustado este vídeo Suscribíos al canal para apoyarlo Porque os voy a seguir trayendo muchísimas noticias sobre Star Wars y Marvel Y muchas otras cosas Y ya sabéis Estad atentos Aprendidos ¡Suscríbete al canal! ¡BAC para grantar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sablak y sincríbete al canal! ¡Sí!